Los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño contarán con un nuevo carro recolector de residuos sólidos. Este vehículo llega a fortalecer la prestación del servicio de aseo en esta zona del municipio, el cual es operado por la empresa Aguas del Páramo de Sonsón. Este proyecto nace de la empresa y es cofinanciado por el municipio de Sonsón y la gobernación de Antioquia, en el cual cada uno de ellos aporta 50% en la adquisición del vehículo. Es un vehículo moderno con una buena capacidad de 17 yardas cúbicas. Esperamos establecer unas nuevas microrrutas para la recolección de residuos sólidos en cada uno de los tres corregimientos y así mejorar la prestación del servicio, tanto en eficiencia como en calidad. Esta estrategia, de la cual también resultaron beneficiados otros nueve municipios del oriente antioqueño, está ligada a una campaña de sensibilización para incentivar la separación de los residuos sólidos. La recolección era en un vehículo tipo volqueta, que no es el adecuado para el transporte y recolección por la dificultad que tiene para cargar los residuos hasta esa parte tan alta del volco de estos vehículos. Y esto presenta un desgaste en el personal y en tiempo y en eficiencia en la prestación del servicio. Los residuos recolectados por este nuevo vehículo compactador tendrán como destino el relleno sanitario ubicado en el corregimiento San Miguel.